A pedido de los dirigentes de las comunidades aledañas a la Laguna de Piuray, ubicado en el distrito de Chinchero, el alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, General Luis Beltrán Pantoja Calvo convocó a la Autoridad Regional Ingeniero Werner Salcedo, a la representante de la Defensoría del Pueblo Rosa Santa Cruz, a los representantes de la empresa Seda Cusco y demás autoridades con competencia en el tema, a sostener una reunión extraordinaria para plantear propuestas de solución, con el objetivo de recuperar la Laguna de Piuray. Habría la amenaza de que el centro histórico se quede sin agua potable. De la adyacente de la Laguna de Piuray, ellos están sumamente preocupados porque de manera permanente ha ido decreciendo el nivel del agua de la laguna, pero ellos siempre hacen saber su molestia porque ellos asumen de que hay compromisos con Seda Cusco que no se han cumplido, que se han debido prever. Ahorita ya estamos en una situación lamentable. Puede que se cierre allá la Laguna de Piuray y parte importante de la ciudad no tenga agua. Esos señores, la entidad prestadora de los servicios de agua ha debido prever, ellos están bastante molestos, bastante incómodos con Seda porque indican de que no se han cumplido con los compromisos que asumieron en su momento. Sin embargo, ahora ya está hecho el problema. Ellos están convocando, han venido a decir, señor alcalde, necesitamos la participación porque usted es el presidente de la Junta General de Accionistas de Seda. Queremos que vaya el gobernador también. Entonces, a través del equipo técnico nuestro, se están haciendo las invitaciones formales para que el día de mañana, en caso de confinamiento nuestro gobernador, estemos a primera hora en Piuray, el gobernador regional, el alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, el que habla, los alcaldes distritales, la Defensoría del Pueblo, UEFA, el Ministerio Público, y por supuesto invitarlo a Seda también para que a ver qué hacemos de manera conjunta. No podemos, señoras, permitir que la ciudad nuestra se quede sin agua. ¿Esperar a que retroceda a 30 metros y que Seda Cusco, en este caso, no haya tomado un plan de contingencia? Porque lo que nos señala el dirigente es que no se han aproximado de forma oportuna para trabajar este problema. Ellos siempre se quejan de que han sido ignorados por Seda, ¿no? Mañana estaremos seguramente con ellos también. No podemos adelantar a dar una opinión. Tenemos que estar en el lugar de los hechos. Ellos son los hermanos, son total y absolutamente conscientes. Ellos dicen, no tenemos la necesidad de cerrar, pero si el agua ya llegó a su tope, tampoco podemos permitir que se quede seca la laguna. Así que esta es una situación bastante crítica, bastante delicada, señores. Y el día de mañana, Dios mediante, si confirman todas las autoridades, estaremos a primera hora conversando con los hermanos. Y todos unidos, ver cómo solucionamos ese problema. Muchas gracias, señor. ¿Habrían ciertos incumplimientos por parte de Seda, Justo, con los dirigentes? Ellos lo dicen claramente. Ellos lo dicen claramente. De que eso se ha debido prever, que hay compromisos que se asumieron en su momento, se comprometieron, pero que no han cumplido. La reunión se llevará a cabo este viernes 20 de octubre, en el mismo lugar de los hechos, es decir, en la laguna de Piuray, en presencia de las autoridades y la misma población, quienes exigen el cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa Seda Cusco. De la comunidad, nosotros vamos a caminar con nuestro pueblo de la mano. Queremos trabajar con todas las autoridades de la mano, por supuesto. Acá de lo que se trata, señores, más allá de echarle la culpa a quien es el responsable, es de ver cómo solucionamos, pensando en nuestro pueblo, un tema gravísimo de falta de agua. Que se ha podido avanzar, que se ha podido prever, que no se hizo en su momento, pero ahora vamos a trabajar de manera conjunto. Pedimos que nuestro gobernador regional también esté, ojalá Dios quiera que esté en la ciudad. Se le está haciendo la invitación con el oficio correspondiente y queremos que todas las autoridades, señores, estemos trabajando. Vamos a invitar, como hemos dicho, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público también, a todas las entidades para que de manera conjunta con el pueblo, con los dirigentes, ¿cómo solucionamos eso? ¿Se habrían destinado presupuestos desde Seda Cusco para la seguridad, para la cosecha de agua, para la reforestación, para todos estos temas? ¿Conoce usted de estos aspectos? Hemos recibido esa queja de nuestros hermanos dirigentes y dicen que lo han cumplido. Ellos están muy molestos de que todo eso se ha podido de alguna manera evitar y si no, por lo menos mitigar o por lo menos preservar.